Comunidad Valenciana, por cuanto don José Remo y Jiménez reúne los métodos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 13 de febrero del 2020 nombrarle académico honorífico con la antigüedad del día de hoy y en virtud de lo dispuesto por la corporación, expide el presidente de diploma en Valencia el 12 de noviembre del 2021. El mando del secretario general y la presidenta. Gracias. 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 Gracias.